Buenas tardes, por favor, perdimos el turno. Preguntas para el técnico del Deportivo de la Comunidad. Preguntas, por favor. Javier O. Por lo tanto, el Deportivo de la Comunidad es que eres un área del encuentro. ¿Querés un área del encuentro? Es fácil diferenciar, ¿no? Dos partes muy diferentes. La primera del Getafe y la segunda del Deport. Con actitudes y comportamientos muy diferentes por un equipo y otro. Nuestro primer tiempo ha sido timorato, sin intensidad, sin agresividad en las disputas, sin acercarnos al rival. Hemos regalado los primeros 45 minutos. Sin quitarle ningún mérito, es lo último que pretendo, sin quitarle ningún mérito al Getafe. No hemos competido como exigía el partido y la importancia del mismo. Y en el segundo tiempo es otro mundo diferente. O sea, sí que hemos competido, hemos sido más atrevidos, hemos dado un paso adelante, hemos intentado ganar con todas las consecuencias y hemos desaprovechado las oportunidades que hemos tenido. Y al final hemos perdido. En definitiva, un tiempo para cada uno. Creo que el resultado del empate podría haber sido lo que habría correspondido para lo que hemos hecho uno y otro equipo. Pero así es el fútbol. Ellos han salido a aprovechar su momento y nosotros no hemos aprovechado eso. ¿Está bien, la final? Víctor, vos también le agradezco a la final. ¿Tenía apuntar con sus errores en el primer tiempo? ¿Había falta de concentración o...? Sí, también. No, también. Creo que no hemos ido bien al campo. Es verdad que ha habido falta de concentración. Sobre todo, con el primer gol hemos ido muy blando. Nos hemos despistado en la misma jugada dos veces. Le hemos dado muchas ventajas en esas situaciones al Getafe. Y lo que he dicho anteriormente, tampoco hemos tenido la forma de competir, la actitud necesaria para competir para un partido de esta exigencia máxima, ¿no? Ante un rival que también se juega mucho. Sin embargo, en el descanso ha cambiado absolutamente todo. Compañero. ¿Es de esa primera parte que cree que el equipo no solo tiene un problema con el gol y que también lo tiene en defensa o a la hora de un equipo? Claro, cuando eres muy vulnerable defensivamente y otorgas muchas facilidades al rival, como hemos otorgado en el primer tiempo y tampoco hemos generado oportunidad de gol, pues es difícil rescatar algunas cosas. Pero bueno, luego en el segundo tiempo hemos sido capaces de generar cuatro ocasiones claves de gol. Hemos metido una insuficiente para igualar el marcador que estaba en nuestra contra y eso ha sido. Pero es verdad, cuando nos ha faltado juego o llegadas o situaciones ofensivas no hemos sido fuertes en defensa y cuando hemos tenido esas oportunidades, esas opciones, pues no hemos sido muy, muy altos en la efectividad. Bueno, pues de dos contratiempos importantes, cabaleiro por lesión, pero al ser tarjeta amarilla también, que tenía una tarjeta amarilla, pues no va a poder jugar por ninguna de las dos razones. Pero bueno, la primera ya por el tema de las tarjetas, porque físicamente no sé si podría llegar. Espero que no sea nada importante en el golpe en la rodilla y que su recuperación sea inmediata. Y respecto a Lucas ha sido una pena, porque hace esa falta de tan pocos minutos en una situación tan alejada de nuestra portería, ahí en la esquina, pues nos va a provocar también otra baja considerable de cara a afrontar el partido del Córdoba. ¿Vale? ¿Vale?